Efectos de la cocaína en el cerebro Una droga muy adictiva, estimulante y que afecta directamente al sistema nervioso. La cocaína pura era extraída originalmente en forma de polvo de la hoja del arbusto de la coca. Es conocida como coca o nieve cuando se consume es ninfada. Este polvo suele mezclarse con bicarbonato, obteniendo una forma sólida de cocaína, llamada crack. El crack permite que la droga se pueda fumar. La velocidad de absorción del crack es de 8 segundos, frente a la cocaína en polvo, que tarda 8 minutos. Sin embargo, una vez llega al cerebro, el efecto es el mismo. ¿Qué efecto tiene la cocaína en la sinapsis? Las neuronas, en un proceso normal de comunicación, liberan dopamina dentro de la sinapsis. Normalmente, una proteína especializada, transportadora de dopamina, recicla la dopamina devolviéndola a la neurona transmisora. Cuando se consume cocaína, éste se adhiere a la proteína transportadora de dopamina, bloquea el proceso normal de reciclaje y, como resultado, se acumula la dopamina en la sinapsis, que exagera y magnifica los efectos placenteros de la cocaína. Este efecto puede durar incluso 10 minutos. Es lo que coloquialmente se conoce como estar colocado. Posteriormente, se inicia el circuito de recompensa. Desde el tronco encefálico sube el sistema límbico, la estructura que se encarga de generar emociones. Esta sensación de placer pasa por el lóbulo frontal, donde la información es integrada en forma de motivación. Cuando se activa por una adicción, el centro de recompensa queda hackeado. Tras ese tiempo, los niveles de dopamina en el cerebro disminuyen drásticamente, generando un estado de ánimo extremadamente malo, que provoca que los consumidores busquen sentirse mejor y recurran otra vez a consumir. Además de los efectos psicológicos, el consumo de esta droga puede dañar los principales órganos del cuerpo, llegando incluso a provocar la muerte. A pesar de que en la actualidad no existan medicamentos concretos para tratar esta adicción, se están usando medicamentos comercializados para el tratamiento de otras enfermedades. Por ejemplo, el disulfirán, utilizado en el alcoholismo, ha sido el que más resultados consistentes ha dado en estudios clínicos controlados. Además, una forma de terapia conductual que está dando resultados muy positivos es el manejo de incentivos para realzar la motivación para los pacientes que se atienen al consumo. Un enfoque eficaz para prevenir recaídas a través de procesos de aprendizaje. Para finalizar, gracias por haber estado atentos al vídeo y espero que haya servido de ayuda y haya puesto en conocimiento los riesgos que tiene el consumo de esta droga.